Hola amigos, bienvenidos a Aria Freaky Hoy traemos al ingeniero de armas de los Autobots Traemos a Ironhide Este personaje, si ya habéis visto las películas, por lo menos las tres primeras La cuatro, pues todavía cuando cuelgue esto, no sé si se habrá estrenado o no Las otras tres ya las habéis visto y sabéis lo que le ocurría a este personaje Bastante pena me dio y aparte pues que me sorprendió muchísimo La tercera parte, como hicieron esos giros de guión Y eliminaron personajes que eran protagonistas y míticos Pero bueno, hoy os voy a traer lo que es la figura Hola, hoy os traigo a Ironhide, clase Voyager de Dark of the Moon Vale, para mí, para mi gusto, siempre para mi gusto Es el mejor Ironhide que han sacado Junto con el de Hand for the Decepticon, pero este es clase Deluxe Y bueno, si queréis pues pasamos y os lo enseño Y aquí le tenéis, amigos Ironhide Me encanta, realmente es que me encanta este bichejo, me encanta Bueno, al ser de la línea de Dark of the Moon Todos vienen con sus armas Mektec En este caso es esta cosa rara Un propulsor, dicen que es Y es que si le aprietas aquí pues Gira el aparato Como buen arma Mektec que es Se enclava cuando, está cuando quiere O bueno, pues no se quieren clavar O no sé hacerlo Pues no... bueno, da igual Total, nunca lo tengo clavado Pues eso, se la peta y gira y hace estas cosas raras Bueno, vemos que es una Picard de la marca GMC De estas americanas Tiene el símbolo Autobot ahí detrás Que no se verá para no variar Y pues los... Esta es el Mektec O sea, el ser de Dark of the Moon Pues tiene puertos Mektec Voy a bajar esto un poco porque ya me empiezo a no ir yo Vale Y después Se le pueden poner las armas Vamos aquí con el arma aquí Y pues tiene más puertos Pues para poder colocarle pues más armas Por ejemplo, esta es la de Optimus Prime Esta por ejemplo Esta dice enclavarla O sea, yo le cojo, pincho, le doy Ahora ya está enclavada Luego le sacas Pero esta... Esta ya me ha rayado No sé por qué Bueno Pues ahí se queda Vamos a empezar con las comparativas de tamaño Eh... De comparativas de tamaño Os he traído para el modo camión O sea, para este modo Para el modo vehículo Optimus Prime Pero de la misma línea De Dark of the Moon Para que veáis como es Es más pequeño Que el otro que habéis estado viendo De la primera película ¿Vale? Digamos que es del mismo tamaño Pero se le ve más robusto a Ironhide La transformación ¡Oh! Aquí hablamos de palabras mayores A mí la transformación de Ironhide Me parece complicada Me parece muy complicada Sobre todo en el tema de... De ponerlo del pecho Pero bueno Vamos a ir paso por paso Partimos por la mitad de esto así Esto lo bajamos Abrimos estos paneles Hacia afuera Y retraemos Donde está la chimeneas Y ahí está ¿Vale? Ahora abrimos las piernas De este modo Ah bueno Esto Podemos también Levantarlo Para que no moleste Seguimos abriendo las piernas Y sacamos Todo este mazacote Hacia afuera ¿Lo veis? Vale Ahora ¿Veis dónde están las cosas blancas estas? Pues hay que rotar la pierna Hasta Que la parte otra blanca Quede en el mismo lado ¿Lo veis? Hacemos lo mismo Ahí Ya bajamos esto Y ya podemos pues Lo que es Transformar las piernas Abrimos este panel de aquí Que lo colapsamos Aquí encima Este lo mismo Sacamos Esto un poco Y esta parte de aquí La giramos Esto lo ponemos hacia abajo Y esta parte la partimos A la mitad Que va a quedar la rueda Aquí ¿Vale? Y aquí hay un poste Y aquí un agujero Pues blanco y embotella Y ya tenemos ahí Una de las piernas De nuestro Ironhide montada Hacemos lo mismo aquí Bajamos esta parte Giramos esto Giramos esto Volteamos El pivote Y ya tenemos las piernas ¿Cómo lo vais viendo? Esto es lo que se va a formar La parte del pecho Tenemos que Sacarlo hacia afuera Y de momento ahí Ya está ¿Vale? Bueno Vamos a ir a Vamos a ir a las piernas O sea Las piernas A los brazos Esto ya es más complicado Bien Bajamos Esta parte Bueno A ver cómo lo hago Abrimos esto A la mitad ¿Vale? Y Sacamos Esta parte del paragolpes Que está Con Con un vástago Aquí Y Una pestaña Ahí Y aquí viene Aquí viene lo complicado Bien Aquí tenemos Lo que es la fisonomía del brazo Tenemos que sacarlo hacia afuera Y mirad Esta pieza Que hay aquí Tenemos que Levantarla Sacamos el brazo Y ahora Tenemos que conseguir Que Toda esta parte De color negro Que está mirando Hacia adentro Mire hacia afuera Y es girándolo Poco a poco Porque si no El brazo Nos estorba Y nos golpea Ya lo tenemos ahí Giramos la parte del paragolpes Aquí hay un Vástago Muy chiquitito Muy chiquitito Y aquí hay un Igual Pues lo Y ahí está Y ya tenemos un Brazo montado Este es lo mismo Lo sacamos del Del vástago Y del Y del S De la pestaña Sacamos el brazo Tenemos que ir girando La parte negra Bajamos La parte del Del paragolpes Y ya lo tenemos Y ahora viene Lo que A mi me cuesta Muchísimo Realmente me cuesta Muchísimo Que es Que toda esta parte De aquí Del pecho Se quede encajado Aquí Vamos a ver Como lo montamos Para empezar Tenemos que saber Que aquí hay Una pestañita Que tiene que ir Metida en ese Agujerito de ahí Y que aquí hay Un agujero Donde va Esta pestaña enorme Que dices Bueno, entonces ¿Cómo se te puede escapar? Pues no lo sé Pero estas cosas Se escapan Así que Vamos para allá Vamos a darle caña Metemos las ruedas Un poco Para que se pueda Hacer el juego ¿Vale? Y vamos a ir bajando Esto ya Si queréis Lo podemos Echar para atrás La parte del techo Y sale la cabeza Y así pues Ya no nos molesta Apretamos esto ¿Lo habéis visto Como sale? Y ahora pues Por un lado Vamos a ver Vamos a ver Metemos las Es lo que os digo Cuesta Cuesta un triunfo esto Bueno Pues ahí parece ser Que ya Lo tengo Puesto Metemos las ruedas Y Se me escapa Jejeje Vale Ahí parece ser Que ya Que ya ha encajado No ha encajado Bueno Puede ser que ya Ha encajado Vamos a darle así Abremos esto Estas partes de aquí Las volteamos de este modo Cerramos Llevamos lo que más podamos Para atrás Voy a darle por última vez Aquí a ver si soy Capaz Bueno Pues parece ser Puede ser que Ahí anda Bien Pues aquí lo tenemos Amigos Ironhide Montado Bien Que enseñaros Más Comparativa de tamaño Bueno no Comparativa de tamaño No Vamos a poner Vamos a armarle Le ponemos Le ponemos su cañón Tiene aquí Portos Mechtek Le podemos poner Su cañón Y Solamente Trae este Y sabéis que Ironhide Tiene dos Yo lo que hago Es le quito el arma Optimus Prime De la misma línea Daos de Moon Que es este arma Que ya os he enseñado Antes Que también es Un Mechtek De estos Que hace así Y Se lo pongo En este lado Y así queda Impresionante Vamos a hacer Una comparativa De tamaño Típica Fijaos En Optimus Prime De la línea De la primera película Como queda En Modo Camioneta Queda Se le ve Más pequeñito Pero luego Gana En El modo robot Luego gana Y vamos a ponerle Con Con el Optimus Prime De la serie Y Nuestro famoso Bully Realmente es Impresionante Esta figura Luego tiene Muy buena Muy buenos detalles De articulación Se le puede poner A mí me gusta Ponerla así Fijaos Es alucinante Pues nada Amigos Este ha sido Ironhide Ya nos vemos En la siguiente review O en la siguiente asamblea Como siempre os digo Ahí os dejo Los Los links ¿De acuerdo? Pues venga Friki Saludos 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 Saludos